La función de reproducción En todos los seres vivos se van a presentar tres funciones La función de relación, en la que un ser vivo recibe un estímulo y debe dar una respuesta correcta a ese estímulo para adaptarse a su medio La función de nutrición, mediante la que conseguimos las moléculas necesarias para formar nuestro cuerpo y poder llevar a cabo todas las funciones vitales Y la función de reproducción, que es aquella que nos permite tener descendencia Vamos a estudiar la función de reproducción En la función de reproducción encontramos en general dos generaciones La primera es la generación de los padres Se le llama generación parental Y a sus individuos se les llama padres, parentales, progenitores o ascendientes Y la segunda generación es la generación de los hijos Se le da el nombre de generación filial y corresponde a los descendientes Cuando no hay dos individuos, como en el caso anterior Sino que es una única célula la que se va a dividir, la que se va a reproducir Entonces a este individuo, que corresponde a la generación parental Se le da el nombre de célula madre Y a los descendientes se les llama células hija Existen dos tipos de reproducciones La reproducción sexual y la reproducción asexual ¿En qué se diferencian? Existe una diferencia claramente definitoria En el caso de la reproducción sexual Existen células especializadas para la reproducción Esas células reciben el nombre de gametos El gameto masculino se llama espermatozoide Y el gameto femenino recibe el nombre de óvulo En el caso de la reproducción asexual No existen esas células especializadas Entonces, ¿cómo se reproducen? Pues en realidad es o una parte del cuerpo de ese ser vivo O todo el cuerpo del ser vivo Es el encargado de participar en la reproducción En el caso de una célula La célula entera participará en la reproducción asexual En el caso de las plantas y de algunos animales Serán partes de su cuerpo Las que estén encargadas de reproducirse Pero en realidad sirve cualquier parte de su cuerpo No una parte concreta y específica ¿Cuáles son las características de la reproducción asexual? Como en cualquier tipo de reproducción Vamos a tener ventajas y desventajas Veamos las ventajas La reproducción asexual no tiene células especializadas en la reproducción Si no las tiene, consume muy poca energía Porque no tiene que fabricarlas Por otro lado, en la reproducción asexual Generalmente participa un solo individuo Por lo tanto, no se necesita buscar pareja En cuanto a las desventajas El problema que presenta es que todos los hijos son genéticamente iguales a la madre Es decir, son clones Lo que indica que no existe diferencia genética entre los hijos y los padres Esto hace que su capacidad de adaptación a un medio cambiante sea muy baja En el caso de la reproducción sexual Encontramos lo mismo Ventajas y desventajas La ventaja Que tenemos células especializadas No todo el cuerpo del individuo va a participar en la reproducción Si no solo una parte Otra de las ventajas es que los hijos son parecidos a los padres Pero no son iguales Es decir, existen diferencias genéticas entre los padres y los hijos Por lo tanto, su capacidad de adaptación a un medio cambiante Será mayor que en el caso de aquellos individuos que se reproducen asexualmente Y como desventajas tenemos que se necesitan dos individuos Es decir, es necesario buscar pareja Por lo que la reproducción es mucho más lenta Y también debe consumir una gran cantidad de energía Para fabricar estas células especializadas Los gametos Veamos un ejemplo de reproducción asexual En una bacteria A partir de una célula madre Se va a dividir el citoplasma Y se va a dividir el núcleo Se va a repartir más o menos En cantidades iguales Y al final vamos a tener dos células hijas Las células hijas son clones de la madre En el caso de la reproducción sexual Hemos dicho que tenemos células especializadas ¿Cuáles son? El espermatozoide Y el óvulo El espermatozoide es una célula Que presenta una cabeza Donde está el núcleo Y luego una cola flagelada Esta es una célula móvil El óvulo, sin embargo Es una célula inmóvil Permanece quieta en un sitio No presenta sistemas de locomoción El óvulo está formado Por una membrana plasmática Un citoplasma Y un núcleo Con su ácido nucleico En el interior Y por fuera Tiene una cubierta protectora De mucosa La reproducción sexual Consiste en que El espermatozoide Debe alcanzar al óvulo El momento En el que se produce El alcance Del espermatozoide Al óvulo Recibe el nombre de Fecundación En este proceso El espermatozoide Consigue Atravesar La cubierta protectora Mucosa Con su cabeza El núcleo Del espermatozoide Se unirá Al del óvulo Y la cola Queda fuera En el momento En el que El núcleo Del espermatozoide Se ha unido Al núcleo Del óvulo Se produce Una nueva célula Que recibe el nombre De cigoto Y cuáles son Cuántos tipos De fecundaciones Existen Recordemos Que la fecundación Es la unión Del espermatozoide Con el óvulo Existen Dos tipos De fecundaciones La que se realiza Fuera del cuerpo De la madre Que es necesario Que se lleve a cabo Siempre En el agua O la que se realiza En el interior Del cuerpo De la madre La que se lleva a cabo En el exterior Del cuerpo De la madre Recibe el nombre De fecundación Externa Y la que se realiza Dentro Del cuerpo De la madre Se llama Fecundación Interna En el caso De la fecundación Externa La hembra La madre Deposita los óvulos En el agua Y el macho Inmediatamente Los rocía De espermatozoides En el caso De la fecundación Interna Ambos El macho Y la hembra Juntarán Sus órganos Sexuales Y La suelta De espermatozoides Se producirá Dentro De la hembra Una vez Que se ha producido La fecundación Sea interna O externa Se nos va a formar Una célula especial Que se llama Cigoto Esta célula Va a sufrir Numerosas divisiones Y al final Terminará formando Un nuevo ser Esto es lo que se llama El desarrollo embrionario Y hay Tres Tipos De desarrollos Embrionarios Diferentes Los Individuos Ovíparos O desarrollo Embrionario Ovíparo Consiste En que Las hembras Ponen huevos Y los hijos Nacen de esos huevos El huevo Presentará Una cáscara Más O menos Dura Y en su interior Hay alimento Para que el nuevo individuo Se desarrolle Un ejemplo Los peces Los anfibios Los reptiles Y las aves Aquí en la fotografía Vemos Una rana verde Y Sus huevos Otro tipo de desarrollo embrionario Es el vivíparo Es el vivíparo En este caso Los individuos Los hijos Nacen por parto Y se desarrollan Dentro de la madre No existe un huevo La madre Desarrolla en su interior Una estructura especial Denominada Placenta Este es El tipo de desarrollo embrionario Que presentamos Los mamíferos Y existe un tercer caso Que es El desarrollo embrionario Ovo Vivíparo Es Una especie De intermedio Entre los dos anteriores En realidad La hembra Desarrolla Huevos Que permanecen Dentro de ella Las crías Se alimentan De los nutrientes Que hay Dentro del huevo Cuando está desarrollado Rompe la cáscara Pero Dentro De la madre La madre No ha puesto Los huevos Los tiene dentro La cría Rompe la cáscara Dentro de la madre Y nace por parto Ese nuevo individuo Y posteriormente La madre Soltará La cáscara Ejemplos de estos Tenemos Algunos peces Como los gupis Los tiburones Y las mantas rayas